Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, vamos a la garrompa B3, estamos terminando el capítulo 4, vamos a empezar el 5, ya vemos la ejecución y bueno, vamos a ver que tiene de nuevo el capítulo 5, estuvo muy interesante, en fin, nada. Mis adorables monosunos. Pequeño mono Taro, Pequeño mono Fanny, Pequeño mono Damm y los demás. ¿Por qué tuvieron que morir? Sus vidas eran irreplicables. Mi dolor está presentándose como nieve que va cayendo fresca. Les dije que sacaran lo mejor de su vida porque solo tenían una oportunidad por ahí. Una vez que se acaba, nada puede replicarlas. ¿Por qué no consideraron que sus vidas nunca se acabarían? Si solamente se hubieran preocupado por sus vidas, hubieran trabajado más duro para ganarse mi amor. ¡Es su culpa! Es su culpa, las cosas malas siempre les pasa a los niños que no quieren a sus papás. Pero... Mientras más pienso en eso... ¿Por qué esos niños existen? Es una vida irreplicable, de cualquier forma. Extraño. Vamos a ver. Capítulo 5. Viaje sin pasión o sentido. Dios. ¿Eh? Ja, 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 ja. La mañana, después de que Guanta se declaró como el culpable, nos unimos en el comedor, como siempre. Como siempre. Como siempre. No. ¿Cómo puede hacer eso? Con todo lo que pasó ayer... Aún en tiempos tan oscuros, uno de nosotros todavía estaba con felicidad, tratando de mantener el... Ah, no seas tonto, no sean tontos, chicos. No hay forma que morirías, ¿verdad? Porque soy Kaito Momota, luminaria de las estrellas. Eh, ¿estás en verdad bien? Estoy diciéndoles, estoy bien. No me estaba sintiendo bien ayer, pero después de una buena noche de sueño estoy mejor. Estoy al 100% ahora. Pero no hay forma que pudieras sentirte mejor después de estar sacando demasiada sangre. Ah. Ya les dije, ¿no? Solamente saca un poco de sangre porque me corté la garganta, es todo. Eh... ¿Estás seguro que no estás, eh... Esforzándote demasiado o muy fuerte? O sufriendo de una enfermedad crónica. Idiots. No seas tonto, si tuviera una enfermedad crónica no tendría una oportunidad en el entrenamiento de astronauta. En serio, estoy preocupando demasiado. Porque todos me aman demasiado, no pueden apoyar. Por supuesto que estaremos preocupados. Lo siento, pero estoy hablando en serio. No necesitan preocuparse por mí más. Debe haberles dicho que no me estaba sintiendo bien. Y los hice que se preocupaban por nada. Ok, no me ven así. Si empiezo a sentirme mal otra vez, les diré para que me ayuden. ¿De acuerdo? Con eso fuera del tema, comamos. Vamos chicos, comamos todos. Kaito habló de manera sonriente y se fue a traer su comida. ¿En verdad no es nada malo? ¿Con lo que ve allí? ¿Cómo puede estar tratando como si no pasara nada malo? Aunque... Calcton nos haya dicho eso, probablemente deberías recibir atención médica solo por si acaso. Creo que... Ahora tenemos otra razón para que debemos salir de aquí. Ok. Y además de eso, necesitamos hacerlo rápido. Pero... Escapar está bien y todo, pero ¿qué significa eso del mundo exterior? Todavía no sabemos cuál es el secreto del mundo exterior aún. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué podría estar pasando fuera de esta academia? Kato regresó a la mesa y el consuelto vino conmigo. No podemos encontrar la respuesta solo pensándolo. Entonces no hay puntos de estar desperdiciando nuestro poder mental. Pero no podemos simplemente no pensar en... Seguro, hay una oportunidad de que la parte externa está destruida por Monokuma. Pero hacernos preocupar acerca de ello es lo que quiere Monokuma. Está haciéndolo para que ponernos presión. Kokichi y Gonta simplemente entraron o cayeron en esa presión. El mundo exterior está probablemente bien. Ah, eres tan optometrista. ¿Puedes prescribirme unos letras color rosa para mí también? Creo que quieres decir optimista. De cualquier forma hay algo que he estado pensando una vez que salgamos. Entonces enfocémonos en ello. Como detective... ¿Cuáles son tus pensamientos, Shuichi? He considerado unas teorías, pero no puedo decirlo por cierto. Sí, bueno, eso se entiende. Apenas hay algunas pistas. Desde el incidente de ayer, Kaito no me ve a los ojos. Debe estar enojado todavía. Pero no tiene opción. No tiene más opciones. Mi dirección fue incorrecta. No, no fue correcta. No fue incorrecta. Si no hubiera identificado a Gonta como culpable, todos estaremos muestros. Para que sobrevivamos todos los demás, Gonta tenía que sacrificarse. No había nada que yo pudiera hacer. Estoy feliz de que hayamos logrado escapar, pero ¿a dónde se fue él? Kokichi. ¿Ah? 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 Al instante que Kaito dijo su nombre, una energía nerviosa se disparó en nuestros cuerpos. Ah, no lo he visto. Y aun si lo hubiera visto, sería yo la que estuviera corriendo. No lo he visto tampoco. Es como si se haya desvanecido por completo. Aparentemente es muy bueno esconderse. Entonces probablemente solo está escondido de algún lado. No podemos dejar que esa persona... No podemos dejar que esa persona esté. O sea, es un poco peligroso. No, ni siquiera un poco. Porque él... Él disfruta vernos sufrir. Su cara solo grita que está teniendo mucha diversión cuando nos ve sufrir. No es normal. Obviamente hay algo malo con él. Si no estuviéramos en este juego, ya lo hubiera asesinado. Ah, irónico. Las reglas de este juego en verdad hacen difícil que maten. Makiroll, eso no es bueno. Jugar a este juego es lo que quiere que hagamos. Bueno, como quiere que hagamos. Lo sé. ¿Es Makiroll el apodo de Maki? Es un buen apodo. Me hace querer morderla con un... Querer morderla un poco con salsa de soya y mostaza picante. ¿Cierto Makiroll? Lo siento. Creo que no sé cómo... Ah, siento que no sé qué tan juntas somos o estamos aún. Si no hacemos nada, seremos matados por Kokichi ahora. Me imagino que ahora estés con él y planeando en contra de nosotros. No. No, de hecho estamos seguros ahora. Kokichi nos dijo que su objetivo es ganar el juego. No debería arriesgarse a tener un asesinato que lo implicaría, obviamente. Pero podría estar planeando hacernos sufrir de alguna u otra manera como utilizó a Gunta. De cualquier forma necesitamos encontrarlo lo más pronto. Y va a llegar. Ah, no. Aquí estoy. Ah, Manokuma. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Ah, tengo unos asuntos que traer con ustedes, por supuesto. Nuestro premio, ¿cierto? Aprovisúa tirándonos. ¿Puedo hacerlo? Estás muy apoyador ahora. Por supuesto, no puedo defraudarlos. Estoy solo y me superan el número, me superan el número. Ya me acostumbré a estar solo, pero en los días anteriores, hace mucho tiempo, estaba solo del inicio hasta el final. De cualquier forma, aquí está su precio esta vez, su premio esta vez. Vienen dos llaves. Esta es la última llave real, y esta es la última llave real última. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Ahora, vayan a buscar las áreas para que van a liberar estas llaves. Nos vemos después. ¿Qué debemos hacer con estas nuevas áreas? Creo que debemos priorizar buscar las nuevas áreas en lugar de Kokichi. Si contiene otra lámpara de memoria, podemos descubrir algunos nuevos hechos. ¿Estás diciendo que los humanos son baja prioridad? Típico de un hombre de máquina que no puede llorar y no puede sangrar. No estoy seguro de qué tan cerca nos vemos para poder hacer bromas de este tipo. ¿Qué quieres hacer, Kaito? Estoy preocupado por Kokichi, pero no hay punto de estarnos preocupándonos por él todo el tiempo. Ok, nuestra primera prioridad debería ser resolver el misterio de esta academia. Investigamos. Ok, te mandaré las palabras. Oh, cierto. Sin ver mis ojos, Kaito puso las llaves en mis manos. Kaito, Suichi, ¿qué pasa? Ustedes se ven diferentes el día de hoy. Bueno... Eh... Lee el ambiente, Kibo. Está bien, vamos. Nos separamos y empecemos nuestra búsqueda. ¡Clac! ¡Se abrió! Ok, vamos. La llave, todavía está aquí. ¿Puedes utilizarse para algo más? ¿Escalera en espiral? Puede haber una escalera espiral. Se ve muy larga. Sí. ¿A dónde lleva esta escalera? Ok. Es una escalera muy larga. ¿A dónde lleva? Ok. Ah, finalmente llegué al techo. Me imagino que debo aquí. Será mejor ser percambiente. Este es otro laboratorio de Ultimate. Entonces debe ser... Got it. Finalmente. Parece que este es mi laboratorio. ¡Kaito! Ah, estas escaleras estaban muy largas y fueron un disaster. Estoy cansada. Alguien déme un paseo en su espalda. Hicieron que subiéramos todas estas escaleras. Solamente para levantar desde el circuito Ultimate. ¿Qué quieres decir con un solo? Este es el escenario principal. Y ha sido revelado por el cine. Hey, estoy cansada. Alguien, déme un viaje en su espalda. ¿Qué informábamos dentro? Por haber alguna información dentro aquí. ¿Qué quieres decir, probablemente? Debería estar lleno de cosas súper importantes. ¡Hey! ¿Alguien me va a dar un viaje en su espalda? ¡Ey! No te voy a dar un viaje por la espalda. Ok, vamos dentro. Esto es el laboratorio de astronauta Ultimate. Nice. Hmm. Fan de control. Esto es impresionante. Es el fan de control de una nave espacial. Está muy bien, ¿no? Perfecto para hacer mi laboratorio de investigación. ¿Puedo superar esto? Creo. Es probablemente un simulador, pero... Nunca he visto una máquina como esta. Solo he entrenado en algo así. Ok, voy a entenderlo. Ah, qué confianza tan impredecible. No creo que... Nunca quiero estar en un vehículo cuando me quieres manejar. Pero, wow. ¿Esto en verdad es un simulador? Parece que está más elaborado. Ah, no. No hay forma que sea real. Digo, ¿cómo podrían operarlo? En ese momento. Eh, vengan a ver esto. Eh, hay algo raro. Encontré esto en la parte trasera. Eh, ¿esto es un archivo? El proyecto Gopher. Eh, países de todo el mundo trabajaron a crear un plan para defensas contra los meteoritos, pero ninguno de nosotros puede reportar los detalles. Entonces, este archivo tiene información acerca de este proyecto. ¿Qué quiere decir? Espera. Lo leeré. Veamos. El proyecto Gopher. La última esperanza era para salvar a la humanidad del desastre que está cayendo del espacio. Eh... Ah, molestados con este proyecto de manera imperativa. Hay chicos y chicas con talento excepcional. Este es el propósito del proyecto Gopher. Hey, ¿qué hay cerca del resto? ¿Qué dices? No nos estés haciendo esperar. Dilo. El resto simplemente está rayado. No puedo leerlo más. Ah, ¿qué quieres decir? Mira. Bueno, ¿cómo hizo esto? Ah, solo nos está molestando. ¿Crees que esto sea parte del... Eh... Que esta parte de los chicos y chicas con talento excepcional se está refiriendo a nosotros? Hey. Eh... Podrían ser que nosotros... ¿Qué podrían significar las semillas de la esperanza del futuro? ¿Qué es todo esto acerca de un nuevo mundo? ¿Qué es? Esto no es... Esto es como un arca de nueve. ¿Ah? ¿Arca de nueve? Bueno, el arca de nueve fue eh... Construida por Madera Gopher. Oh, ya veo. Tienes razón. Por supuesto, solo es una historia de la habilidad, pero... ¿Escoger un nombre en particular? Parece que debe estar relacionado. ¿Pero cómo esto está relacionado con la academia o a nosotros? Nada de esto hace sentido. Si encontramos la siguiente lámpara de memoria, podremos recordar algo acerca de ella. Ahora que lo mencionas, ¿dónde está? No parece que esté en este laboratorio. Debe estar en algún otro lugar. Debemos buscar primero. Cierto. Este lugar no tiene sentido ahora. Voy a aprender que no escuché eso. Vamos a encontrar la lámpara de memoria. Eh... Esto ya no, ¿no? La lámpara de memoria. Nuestra última esperanza. Pero es algo que creó Monokuma. No quiero depender demasiado de algo que Monokuma ha tocado. Pero no hay nada que podemos hacer. No hay otra forma de recuperar nuestras memorias. Es una máquina grande, tal vez para un planetario. Podrías proyectar las estrellas en el techo. Es una gran parte. Fuerte extravagante. Ah, la llave funciona, pero no gira. ¿Está sonando? Ah... Eh... Siento peligro. Sintiendo peligro, me hice hacia atrás de la puerta. Y entonces... Explotó. Una trampa. Eso fue peligroso. Podría haber sido lastimado. Puedo verme lastimado. La puerta... La forma de esta puerta debe ser un laboratorio. ¿De quién es este laboratorio? Solo quedan unos de nosotros que no tenemos un laboratorio. Debería checarlo. Cuando gire la perilla. Hmm... Ah, no agré. Ah, ese laboratorio de investigación está cerrado porque su dueño está muerto. El laboratorio está muerto. El dueño está muerto. Por las reglas, si un estudiante muere antes de que su laboratorio de investigación se abra, entonces el laboratorio se mantendrá cerrado. Es la primera vez que estoy escuchando esto. Es porque es la primera vez que lo he mencionado. No apunto en quejarme con Monokuma. Esta es su academia. De alguna forma, si el laboratorio presenta a alguien que no estaba... ¿Este es el laboratorio de Rantaro? Ah... Qué decepcionante. Eh... O sea, veas cuál es su talento si fueras a este laboratorio. Jajaja. Sería un desarrollo muy dramático si aprendieras cuál es su talento ahora. ¿Qué quiere decir eso? Sí. ¿Qué quiere decir? Eh... Eso es un desarrollo poco inesperado. Eh... Que solamente puede ocurrir en un juego real como este. Ok, bueno. Qué lástima. No puedo creer que ese idiota ya sea asesinado. O sea... ¿Qué quiere decir? El laboratorio de Rantaro. Estoy curioso cuál es su talento, pero... Es muy tarde. Ok. Entonces, pues... Vamos a ver. Eh... El paso está completamente determinado. Este lugar parece completamente mecánico ahora. Parece que la construcción está terminada. ¿Qué pasa ahora? Una cadena Ultimate, como nunca había visto antes. La encontraremos que sí. Ese sonido. ¿Es la puerta gigante de abriéndose? Fuerte de metal, por eso. ¿Activo cibernético? ¿Qué es este lugar? Siento que como el set de una película de ciencia ficción. Un mecha podría salir en cualquier momento. Tomó toda la fuerza que podía decir para que lo que quiera. ¿Qué es esto? La reja es gigantesca. Parece que la pared está fortificada. Esta es una barrera eléctrica, no podemos levantarla mientras está activa la parte de la reja. Está protegiendo algo de manera muy fuerte. Debe haber algún secreto aquí. Es una posibilidad, investiguemos para ver si podemos entrar. Espera, es peligroso. No. Antes de que pudiera terminar mi advertencia, Kibo llegó a la reja. ¿Y? ¿Qué es esto? Kibo, aléjate. No vayas a activar la alarma ahora. Vamos, fuera. Para que pueda apagarla. ¿Tienes que ser más precavido? ¿Más precavido? ¿Para qué esa alarma? Estaba muy fuerte. ¿Y el sistema de alarma? ¿Ves? Esa alarma tiene un sensor de movimiento arriba de la reja. Para apagarla necesito utilizar una alarma de control remoto. Una alarma súper fuerte sonaría si llegaras o te acercas a la rendija sin apagar el sistema. ¿Por qué hay un sistema de armas en este lugar? Este lugar es demasiado importante que necesita tener seguridad especializada. Me imagino que mientras esté aquí podré explicarles también por qué hay una barrera eléctrica. Para apagarla necesitan entrar un código de 59 dígitos en el pan de control al lado de la reja. Así que les diré el código, pero una vez. Así que vamos a memorizarlo. Espera, para. Para, por favor. 5, 0, 3. ¿Cuál es el resto? ¿O solamente tres números? Vamos, robot. Sé que puedes hacerlo mejor. Una barra eléctrica con sistema de armas. Es una seguridad muy desamorada. ¿Por qué están guardando aquí algo tan seguramente? ¿Qué puede haber ahí adentro? Como dije, es un lugar muy importante. Bueno, solía ser muy importante, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora el sol no tiene ningún sentido. ¿No tiene sentido? Sí, no tiene sentido. Tal vez podré darle el control de la alarma. Pueden usarlo para activar el sensor de movimiento arriba de la reja. Bien, ya se apagó el sistema de alarma, ¿no? Solamente usan el panel de control para activar la barrera eléctrica y pueden ir adentro. ¿Puedes repetir el código? Ah, qué tonto. Pero como te lo dije la primera vez, solamente les dejaré visitar una sola vez. Monokuma fue al panel de control y puso lo que me dio. Ahí. Ok, ahora solamente tienen que levantar manualmente la reja y pueden entrar. Pueden usar el panel de control de adentro para activar la alarma de nuevo y la barrera eléctrica. Y solamente usar el panel de control de ahí o hacer nada y las barreras quedan apagadas. Bueno, buen viaje. Solamente nos dejó entrar a esta área de alta seguridad. ¿Qué está planeando? Vamos, Suichi. No tenemos otra dirección que ir hacia adelante. Mi voz interior me está diciendo la esperanza de nos muever hacia adelante. Sí, tienes razón. ¿Qué hay adentro? ¿Vangar de exisales? Ah, ahí es. Un exisal. Los cinco de ellos están aquí. Es muy peligroso. Corramos. Espera un segundo. No se está moviendo. No está reaccionando para nada. Las luces están apagadas. Ahora que lo mencionas, tienes razón. Me sorprende lo que está pasando. Ah, sorprendidos. Esto, de hecho, es el hangar de los exisales. Sí, es donde guardamos los exisales. No, fue. Un lugar para guardar los exisales. Aquí es donde guardamos los precios exisales para que nadie pueda modificarlo. Pero, ah, no tiene sentido ahora. Es porque ya no hay, los monokumas ya no están, ¿verdad? Los monos sumos. Nadie puede controlar los exisales aún. ¿Qué? ¿Nadie puede controlarlo? ¿Está un error? Ah, no te preocupes por mi reacción ahora. Pensé que alguna, hubiera algún tipo de reacción sobre lo que estábamos pensando y hubieras a poder, eh, hubiera a ponerlos en la defensiva. ¿Qué quieres decir? No, ahora, ahora, no te molestes. Podría ser una máquina, pero no es un modelo de monio. Los exisales activados. Este hangar no tiene sentido, ahora que los monocups ya no están. Sí, sí es cierto. No hay nada que nos esté amenazando. Esta es una máquina muy poderosa y gigantesca. Es una prensa hidráulica probablemente utilizada para tirar los exisales que ya no sirven. ¿Hacer los añicos? Sí, aún los exisales no pueden soportar el hecho de que sean atrapados por una gran prensa. ¿Cierto? Parece que podemos controlar la prensa hidráulica de fondo panel de control de ahí. Hay un botón arriba, un bajo y un botón en emergencia. Hay una nota de seguridad aquí. La prensa hidráulica tiene un sensor de fregurio con el detecta a un ser viviente. Y se detiene automáticamente por razones de seguridad. Si alguien se pusiera de manera accidental, terminaría la prensa, la gente no se parara. ¿Qué cree Switch? Ah, bueno, la función de seguridad, no lo sé. Vamos a una... ¿Qué? Probemos qué. Me quedé ahí confundido. Kibo se puso de manera sorpresiva abajo de la prensa. Si la prensa se para cuando detecta a una persona, ¿qué pasará cuando me detecta? ¿Es seguro? No sé si el sensor funcionará. No te preocupes. Si me siento algún peligro, me moveré del lugar. Necesito probarlo. Si no, nunca podré oxidarme en paz. Bueno, bueno, no es como voy a cambiar su forma de pensar. Ok, hagámoslo. Pero... Sal si es peligroso, ¿ok? Correcto. Ahora, si fueras para el mundo, enísalo. Convencido por entusiasmo de Kibo, presiona el botón. Y ahí... Eso fue... Estuvo cerca. Espera, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no presionaste el botón de parado automático Switch? No es mi culpa. Pero por lo menos ya sabemos. Parece que solamente me percibe como una máquina, no como un usuario. Bueno, a este parece de hora de cara. Ah, sí. Extraño. ¿Qué es esta puerta? El baño del cuarto de Exisalas. Esto es un baño. No se ve como se ha ido utilizando en mucho tiempo. Supongo que hace sentido. Estoy seguro que la primera persona que estuvo aquí en mucho tiempo. Como comer los unos ciertamente no necesitaban usar el baño. Pero, ¿qué está haciendo un baño en este lugar, en primer lugar? Si estuviéramos... Estaba con la persona que nunca había estado aquí. ¿Por qué hacer un baño? ¿Qué significa? ¿Estuve en error? Bueno, nada que me preocupe aquí. Entonces regresaré. Está tan triste. Y si no hay que hacer. No hay que hacer cebo, no hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacerlo. No hay que hacer. Es una máquina esta presa, pero para las otras pruebas confirmaré que soy un malo. ¿Qué pasa? Todo grabando todo. Ah, ¿para qué? ¿Lavar? ¿Para su coche? No, no manches, dile que no. Ah, pues dile que no. Mejor ya va a lo alabar. No, pues mejor ya va a lo alabar. Mejor no lo dejes de una vez. Ay, Dios mío. No hay. No hay nada. No hay nada. Ah, estoy poniendo de control. ¿Es una barrera? Parece que sí. esta máquina gigantesca tiene muchos brazos movibles para que se utiliza esta pero aquí en la probante se usa para pintar a cierto que escuele a tinder de pintura lo que significa que podrá potencialmente recibir un cambio de forma para mí no creo que solamente podrías cambiar tu forma estás a no creo que necesites un cambio equipo ya por supuesto que lo estoy entonces porque lo y ahí está estaba buscando ven al comedor su móvil dice que quiere que todos vamos a ver si dijo que encontró algo probablemente es la forma ve en cuanto puedas voy a ir vamos a ver qué pasa estamos aquí este es es riesgoso si encontraste una lámpara de memoria no lo usamos allá no no es la lámpara de memoria no pensé honestamente que eso es lo que se roba para que nos llamaste tener que ir al año no encontré algo muy delicado pensé que debería decirles a todos de inmediato muy delicado entonces que encontraste las letras que cuenta encontró en el patio hay más que se ha ido agregadas las letras del patio si parece que el mensaje está completo ahora podemos finalmente leerlo y dice este mundo es mío kokichi oma eso es lo que está escrito ahí este mundo es mío que está pasando porque está el nombre de kokichi entonces qué significa esto una broma de kokichi una broma se mantuvo agregando letras todo el tiempo para divertirse con nosotros en verdad que chico tan raro ah ya veo definitivamente parece que kokichi haría algo así eso es cierto pero es todo lo que explica ese mensaje cuando encontró el control primero decía horse a después de tiempo se agregaron más letras eventualmente se leía como what is mine kokichi oma este mundo es mío kokichi oma podemos básicamente describirlo como una de las bromas de kokichi bueno a quién le interesa kokichi más importante qué pasa con la luz de memoria parece que nadie la ha encontrado tal vez es culpa de kokichi tal vez la encontró primero el esconde es posible necesitamos hacer algo para encontrarlo no no hay necesidad de preocuparnos por él de alguna forma de lidiar con personas como él es ignorarlas entonces dejamos dices eso pero tú eres el más molesto de todos no hay algo que estaba pensando acerca de todo esto pensando acerca bueno es un poco pronto para decirles pero déjenmelo no hay necesidad de que ustedes se preocupen yo lo descubrí ya les dije voy a sacarlos de aquí Kaito nos va a sacar de aquí ah ahí está esa confidencia ya es el fundamento es fundamental ustedes no lo entienden los héroes siempre son poco comprendidos héroe lo que sea no importa no hagas demasiadas cosas sí déjamelo a mí tal vez Kaito la confianza de Kaito no tiene sentido pero es un poco relajante que alguien tenga tanta confianza en momentos como este un héroe en verdad podría hacerlo de verdad no pudimos encontrar la lámpara de memoria así que nos fuimos al comedor y regresamos a nuestros cuartos bueno terminamos aquí este vídeo nos vemos mucho cuídense hasta luego y y y y